El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio y a partir de entonces se eliminaron los impuestos arancelarios y aduaneros para permitir el libre comercio entre los tres países. En el discurso al abrirse las puertas al comercio internacional se ampliaría la presencia de los productos mexicanos en Estados Unidos y Canadá y se generaría mayor inversión extranjera, lo que derivaría en una mejoría económica para la población ya que se crearían más empleos y habría mejores salarios. No obstante, la cruda realidad que enfrentan las mujeres de los tres países revira drásticamente los planteamientos del acuerdo. A 20 años de su entrada en vigor, trabajadoras, defensoras de los derechos laborales de las mujeres, sindicalistas y especialistas de las tres naciones se reunieron en esta capital para evaluar los efectos del Tratado de Libre Comercio en las mujeres. Jessica Bochner, de la Organización Internacional Observatorio sobre Comercio Global, sostuvo que en Estados Unidos este tratado comercial afectó notablemente a las estadounidenses. La especialista en género y economía, Serinet Pierreff, sostuvo que la condición de las mujeres se vino a pique tras el convenio y aunque aclaró que no se puede sostener que hay una relación directa y exclusiva con el Tratado de Libre Comercio y la situación de las mujeres, se consideró que los acuerdos en los tres países abonaron a la construcción de un contexto desfavorable y desigual para las canadienses. Por su parte, Marta Heredia Figueroa, vicepresidenta de Equidad y Género de la Unión Nacional de Trabajadores, explicó que la inversión extranjera solo derivó en monopolios y el enriquecimiento de algunos cuantos. La mayoría de las mujeres que están en el trabajo informal perciben entre un y tres salarios mínimos. El tipo de trabajo pues es en el sector servicios, en esos espacios en donde prácticamente son considerados trabajos típicamente femeninos, en donde la mano de obra es aún más barata que la de los hombres. Con esto habría que mencionar que existe una brecha salarial. El encuentro concluyó con la premisa de que las mujeres de los tres países deben consolidarse en una sola fuerza de apoyo transnacional a fin de hacer frente al empobrecimiento y a las consecuencias de los convenios, así como políticas desfavorecedoras signadas por México. ¡Gracias!